El escritor Paco Rabadán Aroca presenta la historia de Germán, un joven sin trabajo ni estudios que decide hacerse pasar por enfermo en un hospital para que lo mantengan. En su habitación ocurrirán situaciones extravagantes que no dejarán indiferente al lector y que son una sátira sobre el estado del bienestar y la denominada generación Nini. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com